¿Qué tengo por aquí? Lo que el FBI sabía del señor. Lo tengo aquí. ¿Qué sabía el FBI del señor este que intentó matar a Donald Trump? Sí, porque el FBI ya lo tenía en la mirilla. Lo tenía en la mirilla y no había hecho nada. ¿Cuántas veces hay que escuchar? ¿Cuántas veces hay que escuchar, caballero? ¿Cuántas veces hay que escuchar gracias, Irá, mi bella, mi amor? Love you. Oye, no tengo nada en contra. Mira, Irá, mi es mi hermana y está siempre en ese grupo y hay mucha gente que quiero y que están en ese grupo y que se llevan bien con ellas. Yo no pretendo que nadie se faje con nadie. Solamente me gusta poner los puntos sobre la silla y decir lo que pienso porque lo que sí no le acepto a nadie es que me caigan arriba. Yo voy para atrás. I'm sorry. Y si te duele, después no llores. Entiendo, porque tú me diste primero. En fin. Annie Lady, mi amor, besitos. Gracias. Besitos para ti. Dice Sigma, son súper incómodas. I know, mi vida. Gracias, gracias. Tú eres una bárbara. Gracias, mi amor. Besitos, besitos para todos. Yo no tengo ningún problema con ellas. Ellas son las que tienen un problema conmigo porque dije la verdad que no les gustó. En fin, el mar. Para ser tan jodedoras, tienen muy poco aguante. Cuando el chucho se les da para atrás, entonces, ay, pero no me ataques. Ay, pero pobrecita, yo me duele, pobrecita. No. Bueno, miren aquí al tipo que trató de matar a Donald Trump. Caballero, yo no sé cuántas veces tiene que pasar cada vez que hay un loco que mata a otros, pues sucede que el FBI ya lo sabía, que ya lo habían denunciado. Yo no entiendo nada. O sea, no entiendo si ya había denuncias, si este tipo tenía varios arrestos. Ahora vamos a ver todo lo que dicen sobre él. No entiendo cómo es posible que siguiera suelto. ¿Cómo es posible que este hombre siguiera en la calle? Alguien que me explique, por favor, porque yo no entiendo nada. Bien. Miren aquí lo que se sabe del señor. Dice Ryan Wesley Routh. Es el nombre de esta persona. Ex contratista de la construcción con un largo prontuario que aparece como el principal sospechoso de haber intentado asesinar a Donald Trump cuando jugaba al golf en Palm Beach este fin de semana. Es la segunda vez que Trump enfrenta un intento de magnicidio y el servicio secreto falla en la protección del expresidente republicano, porque este señor no tiene que llegar hasta ese punto. Y después déjame abrir esto también, porque están todos los movimientos y todas las cosas. Ya casi va a entrar Dania. Dice Ryan Wesley no tiene entrenamiento militar, aunque intentó reclutar a voluntarios para combatir contra las fuerzas rusas que invadieron Ucrania. Estoy dispuesto a volar a Cracovia e ir a la frontera con Ucrania para ofrecerme voluntario luchar y morir. Había puesto en X en Twitter a principio de 2022 este señor. Los agentes del servicio secreto se movían detrás y delante del carrito que transportaba al expresidente cuando detectaron un cañón de rifles semiautomático que sobresalía de una valla pegada al campo de golf que pertenece a Donald Trump. Sin perder un segundo, la custodia oficial disparó contra quien se supone que es Routh. Quien se supone no, disparó contra él porque lo cogieron después. Fueron cuatro tiros, reveló Rafael Barros, agente especial desplegado en Miami. Routh, el asesino, el que quería asesinar a Trump, habría abandonado su rifle con mirilla telescópica, dos mochilas y una cámara GoPro y se subió en su camioneta Nissan negra para huir de la escena del crimen. En ese momento, un vecino de la zona le sacó una foto y la puso a disposición de las autoridades locales. Un rato más tarde, a 60 kilómetros del club de golf, Routh era apresado en la autopista I-95. Al momento del ataque, Donald Trump estaba jugando con Steve Wyckoff, un inversor inmobiliario de Nueva York que estaba jugando al golf. Cuando se escucharon los disparos, ambos amigos estaban en el hoyo número 6 y hablaban de la campaña presidencial. Sin perder un segundo, la custodia del servicio secreto protegió con sus cuerpos a Trump y Wyckoff, que a bordo de un carrito de golf abandonaron los links del imponente club ubicado en Palm Beach. Rick Brasho, sheriff del condado de Palm Beach, midió la distancia entre el sitio utilizado por el francotirador y el hoyo 6 del campo de golf a donde se encontraba Trump y le dio 365 metros en líneas rectas. Con un rifle y una mirilla como la que tiene, esa no es una distancia muy larga. O sea que pudo haber matado al presidente perfectamente. Eso fue lo que dijo el sheriff de West Palm Beach. El servicio secreto reforzó el equipo de protección tras el intento de asesinato en Butler, Pensilvania. Menos mal, menos mal que reforzaron la protección de Trump. Dice el 13 de julio, cuando fue el intento de asesinato en Pensilvania, pues dice que reforzaron ese refuerzo. Incluye agentes adicionales y una mejor inteligencia sobre el terreno. Podría haber jugado un papel clave al momento de evitar un ataque directo al expresidente. No sé, no sé nada. A ver, es que disculpen, me mandaron mensaje. Daniel me está mandando mensaje. Sin embargo, al igual que el caso Butler, los problemas más importantes en la protección de Trump se vinculan a los perímetros de protección de un sitio específico. Incluso uno que se debería conocer con exactitud porque pertenece al candidato republicano. O sea, otra vez violan el perímetro. O sea, tienen la protección del presidente Trump demasiado cerrada. O sea, en un círculo a medio metro de Trump. No, tú tienes que hacer ese círculo y esa protección, no sé, un kilómetro o a varios. Tiene que haber un anillo de seguridad. No existe. No existe ese anillo de seguridad. Lo que hacen es tener en el carrito de golf a cuatro agentes. Bueno, pero fuera en la cerca, a 300 metros, ¿no? ¿Cómo es eso posible? A 300 metros, ¿no había servicio secreto? Bueno, dice, es posible que el tirador se posicionara en los arbustos pegados al perímetro del club de golf y tuvo a tiro a Trump. Imagino que la próxima vez que venga a un campo de golf probablemente habrá un poco más de gente alrededor del perímetro, dijo el sheriff de West Palm Beach, Bradshaw. Oye, gracias, Bradshaw. Thank you very much. Menos mal, alguien que dice algo. Dice, un vocero de la administración Biden aseguró anoche a Infobae que todavía no hay indicios que permitan vincular a Routh con una organización política o una conspiración urdida en el extranjero. Ah, no con el intento de asesinato, porque ya sería el colmo. O sea, que él es el sospechoso, él es la persona que trató de matar a Trump, pero dice que todavía no tienen indicios de que había una organización política detrás de él o una conspiración extranjera. Se trataría de un caso similar al ocurrido en Butler, Pennsylvania, donde Thomas Croft actuó solo y usó un fusil semiautomático AR-15. A siete semanas de los comicios, la seguridad de Trump se transformó en un asunto de Estado. El candidato republicano sufrió dos intentos de asesinatos en poco tiempo y los controles de seguridad han fallado una y otra vez. Routh está bajo la custodia del FBI y hoy comenzarían los interrogatorios. Vamos a ver si este hombre no lo suicida. Vamos a ver si no lo suicida. Primero, debo decir que toda la prensa está tratando, incluida nuestra prensa hispana, tan bella, tan maravillosa, está tratando de quitarle peso al hecho, y tratando de decir que eso no fue un atentado. Existe la posibilidad de que fuera una persona que estaba tirando tiros al azar, al aire, a los pájaros, a los pigeons, como dice Bichiche, que ahora está obsesionado con los pigeons y los peacocks y todo eso. No estaba tirando a los pavos reales. Trató de matar a Donald Trump. Y lo triste es que haya personas, periodistas que se hacen llamar periodistas, tratando de minimizar el hecho y tratando de decir el aparente atentado a Donald Trump. ¿Cómo que aparente atentado a Donald Trump? Mi vida, si le entraron a tiro con un fusil de mirilla telescópica. O sea, como que aparente atentado. Glorita Ordaz, que fue quien lo... No sé si la tengo por aquí. Glorita, Glorita... Anunció que iba a hacer un reportaje, que iba a entrevistar a Marcos Rubio, que estaba en Washington, para que lo hablas sobre el tema. Y dijo, el aparente atentado a Donald Trump. Mi vida, ¿cómo que aparente? Si le entraron a tiros. Una vez más. Te voy a explicar por qué la prensa no quiere hablar de atentado. Y ya se conectó nuestra querida Daniela. Le voy a dar paso enseguida. La prensa liberal, la prensa izquierdista. Y no me gusta decir liberal porque se confunde con libertaria en algunos lugares, como España o Argentina, se le llama liberal a los libertarios. Entonces me gusta más la prensa socialista, la prensa izquierdista. Y socialista es importante para que Glorita Ordaz se dé cuenta a dónde están caminando ellos. Y están haciendo lo que quieren sus jefes sin pensar que están apoyando una agenda socialista. La prensa socialista de este país no quiere llamarle atentado al atentado porque saben que eso le daría a Donald Trump la victoria absoluta en las elecciones. No existe candidato que haya sido atacado y que haya sufrido atentado que no haya ganado las elecciones después. Imagínate dos atentados. Olvídese de eso. Toda la prensa hablando de un atentado a Donald Trump, de un segundo atentado a Donald Trump, del que además tienen que hablar porque no pueden pasar olímpicamente de eso como han pasado olímpicamente de otras cosas. Contra eso nadie puede. Ay, se me fue Dania. Vamos a ver. Bueno, en lo que Dania vuelve, estaba ahí conectada y se me fue. Bueno, déjame ver. Tengo aquí la acusación oficial del FBI que dice la acusación oficial del FBI describe todos los movimientos que ejecutó Ryan Weasley para emboscar a Donald Trump con su rifle semiautomático. La declaración jurada de cuatro carillas presentada, cuatro cartas, o sea, cuatro papeles, ante un distrito de Florida por el agente Mark Thomas incluye una cronología exacta de los hechos protagonizados por el implicado en un nuevo intento de asesinato al expresidente Donald Trump. La evidencia recogida por el FBI complicó la situación de Ryan Weasley Roth, quien aparece como sospechoso en el presunto asesinato, presunto intento de asesinato a Donald Trump y vuelve como el presunto. Cuando jugaba al golf en un resort cercano a Mar-a-Lago. No es un presunto intento de asesinato, es un intento de asesinato. Los indicios contra Rose aparecen en una declaración jurada que el FBI presentó ante la Corte del Distrito de la Florida, donde se hace una descripción minuciosa de los hechos y circunstancias que pusieron al candidato republicano en una situación de extrema inseguridad personal. Marc Thomas, agente del FBI a cargo del caso, precisa que es Routh portado un rifle semiautomático con su serie borrada. Oye, qué interesante eso. La serie del rifle estaba borrada. Se escapó con una camioneta. Eso es que era ilegal. Era un rifle semiautomático ilegal. O no se quiere que quede claro quién fue quien lo compró legalmente hablando. Qué interesante ese detalle. Dice, se escapó con una camioneta que tenía patentes robadas y estuvo en el escenario del crimen haciendo guardia durante muchísimas horas hasta que apareció Trump en el hoyo número 6 de su propia cancha de golf. La declaración jurada de Thomas, pieza clave de la investigación contra Routh, sostiene que lo siguiente en sus cuatro, sostiene lo siguiente en las cuatro hojas más importantes. El 15 de septiembre de 2024, o sea, el sábado, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaba jugando al golf en el Trump International Golf Club en West Palm Beach. En adelante, el Trump International, ubicado en el 3505, ay, qué bonito número, Summit Boulevard de West Palm Beach, Florida, dentro del condado de Palm Beach y el distrito sur de la Florida. Aproximadamente a la 1 y 31 de la tarde, un agente especial del servicio secreto de los Estados Unidos asignado al equipo de seguridad del expresidente caminaba por el perímetro del Trump International cuando el agente vio lo que parecía ser un rifle que sobresalía de las líneas de árboles. El agente disparó su arma de servicio en dirección al rifle. Un testigo vio a un hombre identificado posteriormente como Routh, huyendo del área de la línea de árboles y entrando en un vehículo deportivo utilitario Nissan. Luego el testigo observó que el Nissan abandonaba el área a gran velocidad. Ahí ya se conecta con un testigo visual que le hizo una foto y manda la foto al FBI y se la da a los investigadores. Y ya está comprobado que este señor fue el que trató de asesinar a Donald Trump. ¡Gracias! ¡Gracias!